El profesor Juan Bosch se caracterizó por ser un político que no tenía demasiada vocación de poder. Inclusive se dice que no le gustaba. Y se ubicó en posiciones que todo lo que vivimos en la época nos dimos cuenta que era un profesional de la oposición. Juan Bosch era un político profesional teórico de la oposición. Venir todos los días, coger los periódicos, ver cuál era el tema, emitir una opinión, asesorarse con alguien que le decía, mira, sería interesante obtener energía de las olas del mar y explícame eso. Entonces le explicaba y al otro día él daba una conferencia sobre la energía eólica. Exacto. El asunto es que una cosa es hacer oposición sin tener las bases suficientes, sobre todo en los temas impositivos. Dice, hay que subirle y a eso se debe la introducción. Nosotros recordamos que Luis Abinader planteó algo que sonó duro, que fue los 500 dólares para los policías. Sin embargo, el presidente ayer anuncia un aumento efectivo ahora para una parte de la policía, le dio un aumento a los médicos, le dio un aumento a la universidad y a todo el mundo se le dará, pero dependiendo de las posibilidades del Estado. Es decir que hay oposición que es profesional y gobernar es un oficio práctico. Usted tiene que ver qué me entra. Eso dice que de la duodécima, ahí hay muchísimas distorsiones. Sin embargo, Miguel Seara Hatton, que parece que es el asesor más cercano de Luis Abinader, que también es economista, pero Miguel Seara es 24 horas. Y en día pasado nos dio una demostración del problema de la deuda externa. Ahora resulta que le hemos pedido a Miguel que esté con nosotros para que nos haga ver realmente la realidad de lo que ellos plantearon frente a lo que el presidente anuncia. Ya habíamos hablado aquí que la seguridad ciudadana no se podía, como hicieron en diciembre, lanzar 5.000 policías sin una botella de agua, sin una dieta, porque lo que iban a pedir a la calle, iban a convertirse en 5.000 pordioseros o personas que iban a picotear al público en vez de protegerlos. Nosotros queremos dejar tranquilos a Miguel que nos diga la diferencia entre la propuesta del PRM de los 500 dólares y la respuesta del presidente Medina de un aumento de 17.000 pesos, casi a 500 dólares, pero a una parte. Miguel, gracias por estar aquí. Gracias. Mira, a ver, la propuesta que hizo Luis Avena era la base de 500 dólares al tipo de cambio, que eran como 20 y tantos mil pesos, y era en la Policía y las Fuerzas Armadas, y era un escalafón en donde tú fijabas el raso y ahí seguías subiendo. Eliminabas todo, cualquier otro tipo de contribución que no fuera el salario. Porque si hay otras fuentes de contribución, eso se presta a desorden y a caos y a mal manejo de los salarios. Y eso costaba 22.000 millones de pesos, más o menos. ¿Cuánto? 22.000. ¿De dónde ustedes buscaban ese dinero? Nosotros, 22.000 pesos adicionales a lo que ya tenía asignado el presupuesto. Hicimos el ejercicio, yo creo que otras veces lo he explicado aquí, de revisar línea por línea de gastos y encontramos que había una disponibilidad, pudimos identificar una disponibilidad del orden del dos y tantos por ciento, el Producto Interno Bruto, entre dos y tres. Eso eran como 70.000 millones de pesos. Casi el triple de los... Sí, nosotros, porque ahí había la parte de la policía, más otros propósitos, salud, etc. Entonces, el problema es la prioridad que tú tengas en el gasto. O sea, dinero hay, siempre dinero hay, lo único que tú tienes que establecer es cuál es la prioridad. Y yo creo que lo que está aquí confuso son las prioridades del gobierno. Miguel. Porque la seguridad es uno de los problemas centrales en este país. Y si ese problema no se resuelve, difícilmente vamos a tener un país con paz social. Sí, tú dijiste algo, qué prioridad. El que habla de prioridades no es un opositor por ser opositor. Tiene los pies en las tierras. Dice, no, no, yo no estoy bloqueando. Ayer decía Peralta a un entrevistador, le dice que lo que más le molestaba era la oposición por oposición. Es decir, decir, las visitas sorpresas no sirven para nada. La construcción de aulas son un fracaso. La Tanda extendida es una pérdida de tiempo. Pero no hay pruebas en contrario de que una visita sorpresa es algo que lleva a un área una ayuda siempre y cuando esa gente esté organizada de acuerdo a lo que se le ha dicho. O en asociaciones, pero hay gente que no quiere pagar y lo que inventa cosas. En el tema de la Tanda extendida, es muy bueno un muchacho de 7 de la mañana a 5 de la tarde en que la mamá y la familia pueden hacer otra cosa. Y nada más el hecho de que esté en la escuela ya es algo. Entonces, en el área de las otras partes del discurso, sin decir oposición por oposición, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te parece que no es exacto? Bueno, uno de los temas que me parecieron más imprecisos es el tema de la pobreza y el empleo. ¿Por qué? Primero el tema del empleo. Se han creado 453 mil empleos, eso es cierto. Pero entraron al mercado de trabajo como 449 mil. Por lo tanto, los empleos que se crearon solamente sirvieron para darle ocupación a los que entraron al mercado de trabajo. Por eso la tasa de ocupación, de desocupación no baja. Ah, porque es un saco sin fondo. No, 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 no es un saco sin fondo. Hubo alrededor, voy a decir números redondos, no me acuerdo exactamente los números. Entraron 450 mil personas al mercado de trabajo, jóvenes. Sí, graduados. Graduados entraron en cuatro años. Y se crearon nuevos empleos, estoy redondeando números, ¿no? Por 400. 454 mil. Lo que quiere decir que en realidad el empleo neto fueron como 4 mil. Lo que se redujo, la tasa de desempleo fueron 4 mil. Porque siguieron la misma calidad. La gente, el que estaba desocupado. Sigue desocupado. Sigue desocupado. Por eso la tasa de desempleo no bajó. Ahora, si el desempleo no baja, ¿cómo tú puedes sacar a un millón de personas de la pobreza? Un millón de personas es el 10% de la población. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Cómo lo sacaste? Entonces el gobierno dice, bueno, lo sacamos porque mejoró el ingreso y mejoró la distribución. Entonces tú dices, ajá, mejoró el ingreso. Bien. ¿Cuánto fue el último aumento general de salario que hubo? Fue en el año 2015. 12 mil pesos. ¿No? Ahora, mejoraron los salarios. Cuanto el umbral de pobreza en la República Dominicana está en 20 mil pesos de una familia de cuatro miembros. ¿No? Y el 75% de la gente que trabaja, que paga seguridad social, que cotiza en la seguridad social, gana menos de 20 mil pesos. Entonces tú dices, pero ¿de dónde me sacas? O sea, ¿cuál es el contexto de evidencia empírica que te diga que se han generado esos ingresos tan grandes? ¿Y no será la intervención que hace el gobierno a través de los planes sociales, lo que lo lleva a la conclusión de la Compatria Pobre? Tampoco, porque eso lo hemos calculado. Eso se ha calculado. La brecha entre el ingreso... La persona pobre en este país, clasificada como pobre, tiene un ingreso promedio del orden de 13 mil pesos. Más o menos la cifra, ¿no? 13 mil y tanto. Y la brecha de una familia en pobreza y la brecha a la brecha al nivel de pobreza son 7 mil pesos. Es decir, que lo que me está diciendo el gobierno es que tuvo que haber aumentado el ingreso de una persona pobre en 50% para cerrar la brecha. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuánto significan los programas de asistencia social? Solidaridad, o sea, comer es primero. La asistencia en educación. Bonolui, Bonogá. Lo más que te da son 1.500, 1.700 pesos. Supone tú que le des 2 mil, que haya una persona que reciba dos. No, lo que sea, dos tarjetas. Pero todavía te quedan 5 mil pesos por cerrar la brecha. Quiere decir que cuando entren 400 mil a trabajo, todos esos subsidios tienen que seguir dándose porque sigue habiendo la misma cantidad de desempleados. El mismo gobierno lo acaba de decir, él dijo en el discurso, incorporó 200 mil familias, pero 200 mil familias, cada familia tiene promedio, más de 4 miembros, 4.16, 4 miembros. Pero esos son 832 mil personas. Él lo dijo en el discurso. Incorporamos 200 mil familias. Si tú la multiplicas por 4, los 4.16, 800, 832 mil personas. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que tú sacarte un millón de gente de la pobreza y le estás dando ahora apoyo de solidaridad a 800 mil personas? Son números que no son congruentes. ¿Me entiendes? O sea, él me dice, ellos dicen, el gobierno dijo, ahora hay, el presidente de la república, 816 mil 109 familias. Pero resulta que 800, 816 mil 109 familias son 3 millones 395 mil personas. O sea, los números no cuadran. En algún problema, en algún lado hay un problema. Porque se supone que si esas personas salieron de la pobreza, ya no tenían por qué recibir ayuda social. ¿Me entiendes? O si no, estamos haciendo algo incorrecto. Porque sería darle dinero al que no lo necesita y no darle al que lo necesita. ¿Me entiendes? O sea, estos son números que yo creo que deben provocar algún tipo de reflexión sobre el tipo de información que se está dando. Bien. Hay algo que queríamos saber. La medición, la forma de medir la pobreza es en función del... Del ingreso, no de la canasta básica. Bueno, existe una canasta, se define una canasta mínima. O sea, se define y se dice, bueno, una persona tiene que consumir, podría decir cualquier cosa ahora. No cualquier cosa, se tiene X cantidad de calorías. Y consumir X cantidad de calorías cuesta tanto. Y esa X cantidad de calorías se consigue con una combinación de tanto de arroz, tanto de habichuelas, tanto de carne, tanto de no sé qué y así. Entonces eso se calcula. ¿No? Y así se determina. Ayer, luego del discurso del presidente, cuando anunció el incremento salarial a algunos sectores, todos nos sentimos bien y dijimos que eso es positivo. Ahora nos hacíamos la pregunta y decíamos también acá que en esto tendrían que ayudarnos los economistas y los expertos en política fiscal para saber de dónde va a sacar el presidente de la república los recursos necesarios para implementar esos aumentos salariales. Ya que en su rendición de cuenta y en su proyección de lo que va a ser este año, no me quedó claro si identificó las fuentes. Él habló de, en el presupuesto aparece algo como dos mil millones de pesos, pero yo no creo que esa es la cifra. Porque él tiene que aclarar todavía qué es lo que él va a hacer. Acuérdate que en las Fuerzas Armadas y en la Policía hay un escalafón. Primero si va a incluir o no a las Fuerzas Armadas. Él solamente habló de la Policía por ahora, eventualmente de las Fuerzas Armadas, creo que en el mes de junio, julio. Ahora, lo que él tiene que decir es cuál es el escalafón que va a establecer. Porque él habla que el raso, primero si es para todos, si él dice que está en la calle, cómo va a manejar eso. Eso no está claro. Y luego entonces, cómo va a ser, cuánto gana el raso, el cabo, el sargento y así todos los rangos. Porque si no, aquí va a resultar que un raso puede ganar más que un sargento. Entonces, eso tiene que aclararse. ¿Cuál es el escalafón? Eso todavía no se ha dicho. Entonces, yo creo que hay que esperar para saber cómo va a quedar la estructura del salario por nivel, para saber cuál es el monto. Ahora, como decía anteriormente, es un problema de prioridades de gasto. Yo entiendo que tiene un problema, una estrechez presupuestaria. Está, el gobierno está recibiendo, tiene una presión tributaria del 13%, 13.100. Y eso es bajo. Pero el gobierno no tiene legitimidad para aumentarlo un centavo más de impuesto a la gente. Porque al gobierno se le está acusando ahora mismo de impunidad. Impunidad es la violación, es la forma más aberrante de desigualdad. Impunidad es terrible lo que está ocurriendo con el tema de la impunidad. Entonces, ¿cuál es la legitimidad que el gobierno tiene para que ponga más impuestos? Porque no sabemos a final de cuentas para dónde va a ser dinero. Si va para los Odebrecht, si va para las OISOE, si va para los Tucanos, para las sobrevaluaciones de aviación de fondos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es un poco ordenar la casa para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Doctor, un presupuesto se elabora presupuesto basado en lo que uno presupone que el Estado va a recibir. Y tradicionalmente las fuentes son los ingresos por impuesto y, si falta algo, los préstamos. A veces se podrían usar dos elementos en adición que yo quiero saber si en este caso se procedería a acudir a ello. Uno es revisar la nómina. Porque decía una vez Vicente Bengoa que los sueldos altos no tienen mucha incidencia. Que es una tontería eso. No dijo tontería, pero que no tienen tanta incidencia. Y lo otro es jugar un poquito con la devaluación monetaria. Yo le pregunto, ¿es posible manejar un presupuesto como está ahora sin subir los impuestos? Yo digo que lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo he repetido, es una revisión renglón por renglón. De los gastos. Lo primero que tiene que hacer, eso es un trabajo de un mes, 10 personas, 15 personas. Y el presidente de la república tiene que estar involucrado. Pero que hay dos gastos. Usted habló de prioridades ahorita. Y tiene coherencia eso. El gasto fijo, lo que no puede evadir los sueldos y esas cosas. Y los gastos de inversión. Pero por eso, tú puedes saber ahí. Tú tienes, no solamente servicios personales o no personales, materiales y suministros. Todo eso tú tienes que revisarlo. O sea, un presupuesto del Estado tiene una serie de cuentas, de renglones de asignación de recursos. Entonces, ahí eso se abre. ¿Eso no se está haciendo? Eso no se está haciendo. ¿Cada oficina manda su presupuesto y lo juntan todito y ya está el presupuesto? Así es. Y no hay un proceso de revisión, porque es una decisión política. Y lo que yo estoy diciendo no es nuevo. Mira, Clinton lo hizo en su primer gobierno. Acuérdense que cuando sube Clinton, él se encuentra con un problema de un gran déficit. Y él reduce el déficit. Yo no estoy hablando, inclusive, de bajar el gasto. Estoy hablando sencillamente, vamos a ver en qué es lo que estamos gastando. Pero cada centavo es importante. Entonces, cuando a mí me dicen, no, ahí no hay problema. No. Es que si yo puedo ahorrar 100 pesos, de 100 pesos o de peso a peso, yo puedo generar un gran ahorro. Entonces, todo tiene que revisarse. Eso es un ejercicio que el propio presidente de la República, porque lo único que tiene es la autoridad y la capacidad de cortar y decir, no, espérate. ¿Para qué tú quieres 100 millones de pesos? Vamos a suponer, tú ejecutaste el año pasado, estoy inventando un ejemplo. 10 millones. Y ahora me estás pidiendo 100. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué lo quieres? A lo mejor lo necesitas. Sí, pero hay una cosa, Miguel. Si todo está tan mal, donde quiera que tú metas el dedo, está tan mal. Porque este país, desde hace 170 y pico de años, su moneda solamente se ha devaluado 47 veces. Y hay una estabilidad económica que es mejor que muchísimos países, inclusive desarrollados, siendo nosotros un país que no producimos la cantidad de divisas que necesitamos. ¿Cuál es el misterio? Bueno, la deuda. ¿Tú sabes cuánto cuesta la estabilidad monetaria del año 2017? Sí. ¿Sabes cuánto va a costar? 50 mil millones de pesos de deuda del Banco Central y 25 mil millones de pesos de intereses. ¿De pesos? De pesos. O sea, vamos a sacar este año 25 mil millones de pesos del presupuesto nacional para pasárselo al Banco Central de los préstamos que ellos están cogiendo para mantener la estabilidad cambiaria. O sea, esa estabilidad cambiaria ha costado alrededor de 400 mil millones de pesos. Más o menos. Hay dos deudas. Hay la deuda en dólares fuera y la deuda interna. ¿Cuánto ustedes estiman que las dos cosas suman en dólares y dolarizamos la deuda interna? ¿Cuánto? 35 mil millones de dólares. 34 mil 874. O sea, 35 mil millones de dólares. ¿Lo resiste el país? Sí, ¿verdad? Todavía. No. Yo creo que el problema que estamos enfrentando es que cada vez tienes que dedicarle más a intereses. Entre 2016 y 2017, por cada 100 pesos que aumentó el gasto, estás dedicando 56 pesos a intereses. Y eso es mucho dinero. Mucho dinero. Porque los intereses te están absorbiendo la mayor proporción del gasto. Sí. Señor, hay algo. Usted habla de la revisión, partida por partida, del presupuesto para detectar posibles gastos innecesarios. Pero, ¿qué sugeriría usted que se haga, por ejemplo, con instituciones que reciben dinero del Estado, pero tienen autonomía para gastarlo? Y que no, por lo tanto, legalmente no se puede incidir en la calidad de ese gasto. La UAS, los ayuntamientos, entidades que son descentralizadas. Yo pienso que eso hay que revisarlo. Porque la autonomía no te da derecho a malversar los dineros del pueblo y de la población. Tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes a mí decirme, yo tengo autonomía y yo gasto como me da la gana. No. El Estado es el Estado. Y el Estado tiene que auditar, tiene que saber, tiene que unas normas de compra. No es que a mí me da la gana de comprarte a ti porque tú eres más buen mozo, tú eres más feo que el otro. Miguel, para terminar por la parte mía, si tú ves tu país, tú no eres miembro del jefe del equipo económico de Luis Abinader, sino un economista dominicano que está preocupado y ve la cosa de lejos. ¿Cuál es el punto que a ti más te preocupa? Es decir, si el país sigue por ese camino, vamos a llegar a un punto de no retorno. ¿Cuál es el punto de no retorno en economía que más te preocupa? La deuda en este momento. ¿La deuda externa? La deuda pública, sí. Me preocupa el problema del desempleo, me preocupa el problema de la salud, me preocupa el problema de la educación. Pero eso es más estructural. Ahora, lo que definitivamente muestra una trayectoria de un choque, de una colisión, es el tema de la deuda. Porque tú tienes un ritmo de deuda que ya subió, a enero estaba en alrededor de como 209 millones de dólares netos mensuales. El gobierno se está endeudando a un ritmo de 209 millones de dólares netos mensuales. Eso es mucho dinero para este país. Y los intereses están creciendo y creciendo. Bueno, quiero plantearle varias cosas para que me las responda sucesivamente. Lo primero que usted habla, he insistido en ser eficiente en el gasto. Le pregunto, si logramos eficiencia, ¿es posible cumplir con la partida presupuestaria que por ley le corresponden a diferentes instituciones? Hablemos de la Universidad Autónoma, de los ayuntamientos, hablemos del sector justicia, que tiene una carencia de recursos impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, la política de aumento salarial del Estado y del sector privado. ¿Qué tan inflacionario es como se plantea? Y si es posible, en la República Dominicana, acuñar lo que han hecho otros países, por ejemplo Panamá, que han diseñado una especie de canasta básica controlada que le permite a la ciudadanía, con los niveles de ingresos, acceder adecuadamente a los productos de bienes y servicios imprescindibles. Mira, con relación a lo primero. A ver, yo creo que esas leyes también hay que revisarlas. Porque creo que hace más daño que todos los años la viole que la modifique. ¿Entiendes? Ahora, eso no quiere decir que hay sectores que necesitan gastos prioritarios, como la justicia, como los ayuntamientos, ¿no? Pero todo eso tiene que revisarse. O sea, yo creo que hay que abocarse a una revisión profunda de este presupuesto y de esta forma de presupuestar. Porque no se puede seguir así. Y no se puede de todos los años violar la ley. Yo creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho el país es que se viola la ley y no pasa nada. Y el primero que la viola es el Estado. Yo me acuerdo en la década de los 70, hay que llevar al Estado a su legalidad. A este Estado hay que llevarlo a su legalidad. Bien. Y con respecto a la segunda, aumento salarial, es necesario un aumento salarial, porque el salario se ha convertido en el único precio de ajuste de la economía. Bien. Vamos a dar la gracia a Miguel, pero se me ocurre algo, una ñapita. Miguel, la palabra austeridad no procede. Eso azara, que ningún gobierno te habla de austeridad, ni ningún partido te habla de austeridad. Yo no me gusta, a mí no me gusta, la austeridad está asociada a una visión. A ver, una cosa es tú ser eficiente y racional en el gasto, y austeridad está asociada, por ejemplo, a lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico vino el ajuste, si tú sigues una determinada trayectoria de deuda, llega un momento en que no puedes pagar. Entonces viene el acreedor y te dice, o pagas, o pagas, porque no tienes otra opción en países como el de nosotros. O te sales de la globalización, o te sales del mundo, los países no se pueden salir. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Ah, tú has vivido mucho tiempo por encima de tus recursos. Exacto. Y en austeridad, apriétate el cinturón. Entonces, lo que le estamos diciendo ahora al Estado, evitemos llegar a ese punto, porque de momento en que se te cierra el financiamiento, se te cayó el modelo. Pero no vale la comparación, Miguel, porque Puerto Rico vivía como una viuda que vive del alquiler de su apartado, de un apartamento, y recibe eso y vive. El día que la persona que vive en el apartamento no le paga o deja el apartamento, ella se mete en rojo. Lo que pasa es que ellos alquilaron esa isla, Estados Unidos pagaba una suma mensual o anual y dejó de subsidiar. Lo que pasa, Julio, mira. Y se embromó todo. Julio, si tú tienes una situación en donde esta deuda crece y crece y crece y crece, y tienes que pagar más interés. Es más, cada vez más dedicas parte de la nueva deuda a pagar interés. Entonces, tú participas de lo que nosotros decimos aquí todos los días, que el país se está manejando como la tarjeta de crédito, que cogemos otra tarjeta para pagar esa y esa nos aumenta el monto de deuda. Es así que estamos. Es así que estamos. Reenganchamos la tarjeta. Pero eso no es sostenible. Ni en un país es sostenible. Eso te explota. Y lo peor que cuando explote es que los más perjudicados van a ser los que no disfrutaron de ese tarjetazo, que es el pueblo. Aquí ha habido crisis de deuda previamente. Y en la crisis de deuda se sufre mucho porque te imponen un ajuste. Te lo imponen de afuera. ¿Tú quieres más dinero? Ah, pues entonces apriétate los cinturones. Bien, señores. Vamos a dar las gracias a Miguel Seara Hatton, que es economista y director del Grupo Económico de Abinader. Yo creo que el PRM va a tener que prestarle unos días a Miguel. Y soy profesor de Economía. A Danilo Medina. Julio, yo soy profesor de Economía. Es el título que más me ha costado en la vida. Sí. Mantenerme así. Pero hay que prestarle a Miguel al gobierno unos días. Gracias, Miguel. Gracias. 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 Gracias.